Buenos días, pues seguimos por Irán y estamos en Natanz, un pequeño pueblito en la montaña. Habrá como 4 grados más o menos, ahí podéis ver. El pueblo es chiquitito, pero en la entrada tienen homenaje a sus artesanías. Pero lo más interesante de este pueblo para mí es saber que el origen de uno de los reyes magos, que venían de Persia, que venían de Oriente, es de aquí, de este pueblito. Podéis creéroslo o no, pero Natanz. Hay que investigar, hay que investigar, vamos a ver cuál de los reyes era. Baltasar se supone que murió en Etiopía, como vimos el año pasado. Y no sabemos si nos quedan pues Melchor o Gaspar. Y nos vamos a la montaña.